Este juego es español, ¿eh? Concretamente Y tiene mucha... ¿Cómo se le dice? Bueno, no me acuerdo El juego español Mery, ¿y qué es intelectual? El zorrimola ¿Sí? ¿Y qué es eso? Estás bonita, por un caldito A ver, no hace falta que sean esquizofrénicos específicamente tampoco Yo tengo amigas que tienen bipolaridad y les he preguntado Oye, mira, ¿cómo es la enfermedad? Porque yo no la tengo, o sea, no tengo ni idea Y me han explicado y no tiene mucho que ver con la esquizofrenia Porque no actúan de la misma manera Pero cuando les viene un brote Igual se creen como que su madre está viva Y a lo mejor su madre hace 20 años que está muerta, ¿sabes? No hay nada ¿Qué es eso? No hay nada No hay nada Yo no se todo En abrigτο Pero en tutti No, 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 no. ¿A este le suena de algo? ¿Tenía un usuario y que tú le explicabas que no podía no solo el psicólogo en ese momento? Me imagino. Es que... Tampoco te crees que este es tan indie, ¿vale? Porque ya esto es igual que los móviles, mi cielo. Ya todos están un poquito más clasificados. Normalmente los juegos indie van un poco de 20 en 20. No todos, ¿eh? Aún me falta también... Tengo ahí el Bravely Default 2 y cosas así. Y no los he jugado, tío. Ni los he empezado a jugar porque siempre he estado a la expecta de streamear y tal. Modesto. Está tan, tan top. Por cierto, modesto. Por cierto. Hubo un error en la Nintendo Shop, ¿vale? Y conseguí el Season Pass del Hyrule Warrior gratis, ¿vale? Lo dejo ahí. Vale, tengo que subir por aquí. Lo sé. Mayor llamó, para. Guau, qué movida. No, no me lo han quitado. No me lo han quitado. Fue que estoy en los chat estos de ofertas. Esto y lo otro y por la cara pusieron eso y yo... Pues voy a probar. Y me sale como que literal no puedo comprar el pase de temporada porque tengo los objetos de bonificación. Entonces es como... Chachi, comienzan a hacer los chocos, mi cielo. Tengo los objetos de bonificación. Como si tuviera el pase de temporada comprado. Bueno, temporada. Tú me entiendes. Ya, pero ya yo puse el juego y se instaló. Bueno, yo y otros tantos más. Y los objetos de bonificación los tengo. Gratis. También te digo que eso no es Nintendo. Ha pasado en muchas... ¿Cómo se diría? Joder, lo diré bien. En las tiendas digitales de PlayStation. Recuerdo que tengo un amigo que se quedó con el NAC 2. Que por cierto, lo tengo y no lo he jugado. Sí, sí. Pues... Y... Se pasó el NAC y todavía lo tiene. Porque... Eso es como cuando tú vas a una tienda y te ponen un precio. Cuando tú vas a comprar cualquier cosa. Y no, no. Está mal. Digo, mira, pero es que pone ese precio. Te lo deben de cobrar al precio en el que te pone. Pues esto es más o menos lo mismo. No recordaba que se podía hacer eso. Pero es que está esto aquí. Y no sé por dónde tengo que ir. Este juego fue... Cuando lo vi fue amor a primera vista. De hecho, tengo la edición coleccionista que está por ahí detrás. Pero, chicos. Hace mucho tiempo que lo jugué. Muchísimo. Recuerdo que salió el Switch. Y en Switch hubo un problema. Porque los colores se veían fatal. Las texturas. Pero parece ser que después sacaron un parche. Y arreglaron todo. El Nakuno sí que me lo pasé, tío. Yo, chiquillo, es un juego que tengo ganas de que vuelva otra vez. En la pesca, tío. En la pesca, tío. ¿Ustedes jugaron a ese juego? En la Play 1. No me lo he empezado aún. Me pasé el Hyrule Warrior y no he empezado con el Brodowire aún. Sí, lo sé. Puedes matarme. Pero no lo he empezado. Y además me voy a pillar dentro de poco el Skyward War. Oh, vale, por aquí. Zelda, tengo que empezarlo. Pero es una, junto con Super Mario, es una de mis sagas ahí favoritas de Nintendo. El que vas cazando de Play 1, cazando monos con una red. ¡Ese es juego! Cariño, tengo todos los amigos, mi amor. No sé si se ven por ahí detrás, pero están todos los de Brodowire, por lo menos. Ese no. Ese me da coraje porque lo quiero tener. Pero es una edición limitada que sacaron en un momento concreto. Si no recuerdo mal, algo así era, ¿no? ¡Qué rabia! No me ha dejado pasar, era, ¿no? ¿Qué coño? Ah, el... Vale, el rollo pirata, ¿no? Creo que... Tengo un amigo que se pilló los NFC. No, que sí, que yo no tengo ningún problema por eso. Sí, tengo un amigo que se pilló los NFC porque costaba 3.000 veces en paparato para desbloquear todo el rollo. Y por el rollo de la pandemia tuvo que pedir un reembolso porque no se lo enviaba. No le llegaba. Yo puedo coger algo. El banco de datos. El banco de datos. No me refiero a ustedes, me refiero a los cerditos. Gracias. Es más bonita el juego Por cierto, no hay cinemáticas en el juego Porque todo se explica Mediante imágenes y cositas así Vale, tengo que encontrar cuatro más Pues Pues lo investigaré un poquito Pero bueno, si ya tú lo tienes Es que yo todo lo demás lo tengo No tengo todo tampoco Ah, vale, y te lo clona era, ¿no? También había una aplicación para hacerlo con el teléfono Si no recuerdo mal Para que me mato Ah, mira, caí Perdona, ¿y este señor? Yo lo único juego que, los únicos juegos que tal El... El Raveli Default Porque tengo una negra con ese juego Con el rollo de que es carísimo Lo que cuesta Y no porque sea caro Sino porque no lo encuentres en ningún lado ya Pero no entiendo qué es lo que quieres decir Como lo de banco de datos Como que van actualizándose programillas Y todos los NFC Todos los amigos que vayan sacando Los obtienes ahí Vale, me falta este de aquí Mi madre, 500 amigos Tengo un amigo que colecciona Todos los amigos desde que han salido, tío Me enseñó la estantería Y lo único que pensé fue Puta ansiedad Porque, macho Cuando me enseñó la estantería Dije ¿Pero cómo coño limpias eso, tío? Ese es un sufrimiento Cada vez que lo voy a limpiar y yo Y yo ¿Hola? Sí, pero de los primeros, ¿eh? Todos los amigos Todos Él y el novio son unos flipados Que te cagas de esas cosas Y yo con cara de... A ver Que es verdad Que tienes flecha de dinero Esto y lo otro Pero... ¿Y el estrés te está limpiando? ¿A quién te lo quita? Que me quiere... Ah, vale Tengo que subir a la torre Oh, wow ¿Quién era ese señor, tío? No me acuerdo Loco, todo respira Journey Paco Paco son por la cara Paco son toda Paco ¡No me acuerdo! ¡Soy el bolín! ¡No me acuerdo! Wow, el seno me deja un poquito sensible, y después pones esta banda sonora, ¿eh? A ver, vale Vale, chica, que no me puedo caer, que si no me mato Pues me cae, me tiro Ah, vale, no, vale, genial También un juego al que le tengo ganas, tío, son los más efectos Tengo el 3, la edición coleccionista de la Play 3, mi niño, imagínate, los años, ah, hace como 10 años que salen esos juegos Si no recuerdo mal Ahí tengo ganillas Vale, y este Ay, Lucas, y antes que me preguntaste por los cangrejos Creo que al final, ¿no? No puedo coger ningún cangrejo, que yo sepa Pero mira que bonito el sorri ¡Ah! Ah! He de decir que este también es un juego triste, lo aviso ya. Pero es que es tan bonito. Pero aquí la gente que es lo que quiere, miseria humana, yo se los traigo. A ver, vale. Belleza dentro de miseria, pero es lo que hay. Que bonito. El Nier, me arrepiento flash de haber vendido la versión de Play 4 la verdad. Pero lo bueno, lo tengo en Steam. El problema es que tengo el dinero para la gráfica, pero no al precio del que está en la gráfica. Créeme, tengo el dinero, pero paso de pagar tanto. Chica, que sí, que ya voy. Lo sé, lo sé, no merece la pena. Si te están cobrando una barbaridad por dos series anteriores a precio de una de las nuevas. O sea, es que no tiene puta lógica. Las únicas que están rentables, entre comillas, son las de... Las de... AMD. De hecho, es curioso, la tecnología que utiliza NVIDIA para... Sí, que fui, y resulta que es la misma que tiene un amigo mío aquí. Dice, esa gráfica no cuesta 600 euros. Es más lindo. No, pero lo que quería decir yo es que resulta que la tecnología esta, RDSS, o como se le diga, AMD la sacó, es open source y es válida también para tarjetas NVIDIA, tarjetas gráficas. También se valen de ello, y aún así, a tarjetas gráficas antiguas le beneficia. Es una pasada. Me quedé muerta. Vale, y el tercero está por aquí. ¿Ves? Mira, te lo explica todo otra vez imágenes. Pero NVIDIA ahora mismo tiene que caparlas, porque es que no tiene ningún sentido lo que cuestan sus gráficas, macho. No, NVIDIA no es que la escape. Creo que, creo entender que es que el problema es que da núcleo, o sea, o procesadores dedicados a esa... a esa tecnología, cosa que AMD lo hace sin ningún núcleo dedicado. Sí, vamos a ver. No es tecnología, lo único que te añade son 2 gigas más. ¿Sabes? No es que, es que no es más. Vale, esto es un alto que tengo que usar de acá. Eh, flipo, lo más que flipo no es por la gráfica, porque te digo, encima, pero es que una cosa que te cuesta 300 euros, te la están cobrando a 800. ¿Mola? Y la primera gráfica, la segunda gráfica que tuve yo, que fue la serie 4000, hace añazo de esto. 4500 era, algo así, era la gráfica que yo tuve. Que, a ver, para los juegos que yo juego, sinceramente. Sí, AMD utiliza procesos de cosas específicas para ello, y así es como jode un poco la capacidad de todo, en vez de ofrecer una estabilidad más... Más coherente. Con todo. Pero al final, tampoco yo lo veo tan malo. Señor, ¿otra vez usted? ¡Paca! ¿Es usted, paca? ¡Paca la piraña, la vamos a llamar! Yo creo que sí. O sea, no lo justifico, ¿vale? Estoy de acuerdo con todo lo que... Con todo lo que dice. Pero yo creo que... Puertita. Yo creo que sí en algunas cosas, porque... Que, ¿podría estar todo en plan guay dentro del mismo rollo? Sí. Claro, sí, podría. Pero hace las mismas funciones... El juego está muy guapo. El Rind está muy guapo, tío. Muy, muy guapo. Lo que pasa es que no tienes cinemática. No te explican nada. Tienes que intuir tú. Pero con el final del juego, más o menos, por el final, pillas todo. Todo el concepto de todo lo que... De todo lo que tal. Pero es muy Ghibli, todo el juego. Ah, vale. Una cosa que era lo que quería decir, que se me fue. Que resulta que están vendiendo packs, tío. Pero eso ya me parece... Una fumada de... Porque encima yo tengo una movida. A mí los de PC Componente no me hacen mucha gracia, ¿vale? Son los mejores para enviar cosas aquí, toda la parafernalia. Pero no me hacen gracia, porque los muy capullos... Yo tengo la capturadora, ¿vale? De la capturadora del gato, de la misma versión, digamos que hay una variante, que es la Plus. Lo sé, lo sé. Pero es que si PC Componente son ladrones, todos los demás es más de lo mismo. Pero el problema no es que PC Componente sea un ladrón. PC Componente es una puñetera empresa. El problema es que los presidentes no están sacando ninguna ley para que no se esté haciendo lo que se está haciendo con los componentes electrónicos tampoco. Que ya verás tú, cuando no haya ningún problema, es cuando la pondrán. También te digo. Porque es lo típico. Oh, vale. Tengo que crear la Puerti. Porque a partir de verano, las TI no van a estar baratas, ¿vale? Pero... Porque son nuevas prácticamente. Pero las antiguas, sí. El problema, en Telegram hay un... ¿Cómo se llama esto? Aunque últimamente... Mira, Jordi envió un vídeo el otro día. Que lo vi. Y sinceramente, últimamente estoy como muy decepcionado con el rollo de la política en España. Porque gracias a un vídeo que envió Jordi por un tío que fue a... Vale. Tengo que hacerlo un poco más para allá. Un vídeo de Jordi Wilde. De un podcast de él. Vale. Tengo que dejarlo aquí por la imagen. Explicaba por qué realmente en España no hay democracia. Y yo me quedé así y digo, hostia. Pues no tenía ni puñetería de esa información, ¿sabes? Y ahí fue cuando dije... Entonces, ¿qué sentido tiene? Y luego ya estaba diciendo el del PSOE. Que yo con cara de... No entendí el por qué. Le doy razonamientos lógicos, pero es como... Cabrón, deja primero que llegue al 2050, ¿sabes? Hola. Diciendo como que la gente... Compraría menos componentes electrónicos. Lo cual tiene lógica. Menos videojuegos. Porque si todos los videojuegos ahora van a estar a través de la nube. No creo que todo el mundo lo vaya a hacer. Las señoras viejas como nosotras que seremos, obviamente. Porque seremos una grande señora. No vamos a querer tener eso. Ojo, que el bien page está de puta madre y todo lo que tú quieras. Pero... Que comeríamos menos carne. Que eso sí es cierto que últimamente está pasando bastante, la verdad. A ver, esperad un momento. Esto es un portón. Esto va a haber que llevarlo aquí. No me acuerdo como era la imagen, ¿vale? Pero básicamente como que comeríamos menos carne, esto y lo otro. Que tendríamos... Que compraríamos menos componentes electrónicos. Yo con cara de... Pero señora, desde el primero que llegue a esa etapa, ¿no? O para después decir usted... X e Y, yo que sé. No sé, le fue a uno. Porque solamente era uno. Yo no creo que lo que se les fuera. Tienen parte, tienen un razonamiento lógico de las cosas. Últimamente mucha gente se está haciendo vegana. Hay mucha gente que está empezando a probar las hamburguesas que saben a carne, pero no son de carne animal. Y todo tiene que ver un poco con el cambio climático. No como Vox, que es un poco camelo climático, como dicen ellos, ¿sabes? Que le falta una papita para el kilo, pero al final Vox es la contrapartida a Podemos. A fin de cuentas. Lo único que quieren es crear... Movidas para estar en el mismo sitio que están los demás. Básicamente. No es más. No es más que eso. Vale, entiendo yo que le toca dar la vuelta. Estoy intentando a ver. Yo creo que nosotros no veremos en un futuro pasar algo muy heavy y nosotros no lo veremos, la verdad. Porque la gente acabará hasta el moño. A mi manera es de ver eso. Esto no me lo puedo llevar. Señora, démelo. Sí, pero cuando la gente entienda, porque el problema es que ese tío, ¿vale? Que no me acuerdo ahora mismo el nombre de cómo se llama el chico, lo iban a invitar a la televisión y no le invitaron a asesinatos. Con todos los asesinatos que han habido ya, si Rita Barberá, se sabe, o sea, esto es un poco V de vendetta. Todo el mundo sabe que Rita Barberá la mataron antes de un mes o así, más o menos, de que tuviera que ir a declarar en contra del PP. No, a favor, si todo el mundo lo sabe. Todo el mundo está, y todo es, me resulta más raro, me resulta más raro, todo es así. Aquí estamos, tía, hablando de cosas prohibidas. Chacho, ¿cómo coño es esto, tío? Yo sí, o sea, tengo que crear la puerta, pero de allí o de allí. Entiendo que esto es para cambiar la perspectiva de algo, pero... Juraría que primero tengo que abrir esta. ¿Cómo? Gran pregunta, porque no tengo ni idea. Porque lo gracioso es que además te pone aquí la simbología, ¿no? Para que tú... La guapimpaa, tu dunca. Pero es como que me falta algo, y después aquí hay otra puerta. Entonces, ¿voy a saltar? ¿Voy a partirme las piernas un pico? No, no, vale, no puedo ir por ahí. Gracias. Tengo que conseguir algo para poder crear la puerta de alante. Y más adelante creo que tendré que cambiar la perspectiva de aquí para entrar en otro lado. Chica, qué complejo todo. Porque, claro, después aquí también está esto. Pero tengo que abrir una puerta, entonces estamos en las mismas. Maricón. Muy complicada es la vida de una marinera. Igual por aquí tengo que saltar para hacer algo. Vale, este es el sitio donde tengo que hacer yo la puerta. Igual tengo que añadir yo algo aquí. Recuerdo que había unas coleccionables que eran juguetes, si no recuerdo mal. Ya, por favor. A ver, ¿para aquí? ¿Para qué coño es esto? He visto como cinco ya. Un banquito y el cerdito no te dice nada. Me da que tengo que ir hacia donde está este hombre. Ese hombre que tú ves ahí. Me da que sí, porque además no se ha ido aún. Vale. Tía, ¿qué hago? ¿Esto qué coño es? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Cinemática y modón. Realmente ahora mismo el objetivo es llegar a esa torre toda grande. Pero es que el mapa es un puzzle entero, ¿sabes? Una pasada. Chiquira, voy a subir otra vez porque me resulta tan raro, tío. ¡Mira, lagartito! ¡Qué moni! Por cierto Modesto Aparte del lobo Que te desbloquea el lobo Para que te ayude Lo demás son todas armaduras ¿No? Qué triste Es habido de un saldero Por favor Vale Vale Aquí habría que estar el otro arco El otro arco chiquitito Que es lo que está aquí Pero tendría como que darle la vuelta ¿No? ¿Te imaginas? Una linhácaca Últimamente hay fleje de noticias De la susodicha Sweet Pro Y toda la paraféralea Mi madre Voy a volver loca Cada vez que Todos los días Hay bum 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 Espera un momento Voy a ir por ahí Voy a bajar y voy a ir por allá No, pero sí, yo sé que no es más, es lo mismo que una... ¿Tú estás viendo? ¿Tú estoy jugando? No, pero es una PlayStation Pro Ya está Y la Switch Pro es exactamente lo mismo Pero con envidia Es la única que va de la parte discordante Discordante Y sinceramente la Play la quiero tener Pero últimamente con los juegos que han ido sacando, etc. Prefiero pillarme la Xbox One S sinceramente Antes que la X Porque he estado leyendo Y la Xbox One S Tiene menos espacio Pero mira tú Si quieres te compras el disco duro de más cuando baje de precio Y básicamente el otro ¿Cómo se le dice? El otro La otra consola, la X Es el mismo procesador que tiene la S Pero reforzado y ya está Con más hilos y no sé qué rollo Pero... Es un poco más y ya está Y sinceramente Con 60 FPS Pa' qué más? Bueno, 120 supuestamente Los juegos de ellos Los juegos que son para ellos Exclusivos de ellos quiero decir Jesús Sí, sí, el único problema es que Nadie se recuerda que yo soy manca ¿Sabes? Entonces... Yo me lo quiero pillar no por los exclusivos Me lo quiero pillar por los exclusivos antiguos Por la retrocompatibilidad de la 360 Que hay muchos juegos que yo no puedo jugar Cuando eso esté En PC, pues mira, ya es otro rollo, ¿no? Nada, chica, que no me puedo tirar ni aun al agua En serio, Mary Oh, esta es la parte que vi ¿Pero puedo sacar? No El Blue Dragon El Ninety Night Nights El... Los juegos de Rare que tienen una barbaridad Y nunca los he jugado Y siempre me han llamado la atención El Banjo-Kazooie si no es más lejos Nunca los jugué porque nunca tuve la Nintendo 64 tampoco Y la gente que conozco Que tuvieron Nintendo 64 todo era Super Mario Pues no tengo ni idea, pero... Sinceramente... Yo no tengo alma tan de pirata a Mary Y si pretendo streamear, prefiero hacerlo en plan... Bien... Se ha hecho chiquillos que... Es que, de verdad, no se para donde más ir... Si quieres para que vaya a terminar buscando en Youtube... A ver... No te preocupes, yo también he estado pobre, se lo que no... De hecho, yo soy consciente de que ahora mismo... Aun no pudiendo tener todo lo que quiero, soy rico por el simple hecho de tener una casa ¿Has probado a ponerlo en la columna que ya está con el color doradito? Eh... ¿En la parte de arriba? Estuvo, estuvo... Hoy... Chacho, ya ve cuando... Cuando vienen... Mira, me pillé el juego este de 52 juegos reunidos... Son... 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 Un grupito... Es una risa... Opino... Tuvimos... Vamos pa' allá... A ver... Esta puerta... Se tiene que abrir... ¿Cómo? Ni puñetera... ¿Qué? ¿Qué? Si te fijas, la puerta de la pared tiene solo la parte de arriba del arco Si ¿Completo la parte izquierda o la parte derecha? Porque la parte derecha ya está Ah, vale, aquí Vamos a ver Pero estamos un poco las mismas, ¿no? Sigue faltando una parte de arriba Ya, pero faltaría aún así Aquí No, pero es que aún así faltaría la parte de... Ah, sí, te refieres Pero es que tiene como que encajar y no encaja Y esto no lo puedo arrastrar Se puede completar No, es que no baja más Ah, aquí Soy retrasada, gracias No, 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 no... A ver Pues ya está Señora, señora Estoy volvéndome loca No, 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 no... Curioso Como que el rey adoraba a la luz Del faro Bueno, pero eso hasta que empieces a ir otra vez a donde tienes que ir Y ya está Mira, pero tampoco te creas, ¿eh? Ya no te veo a ti, ¿eh? Tan gordo tampoco, animal Vale, esto creo que lo tengo que coger, básicamente Es una cerradura Yo sé que soy guapo Y que tengo a mi público Y con eso me vale, la verdad Vale, ahora el problema es mantener todos abiertos Levanta ¿Se ve? Según Jordi tengo culazo, pero yo no lo sé Ahora, meto una nalga y se expande y ya te digo yo que sí Pero en fin, ¿qué sabré yo? Espero que yo lo dé el culo Es porque tengo grasa, tampoco lo que creas Tú... No te veo que en el fondo tengo mi público No me voy a colocar para eso Así que mi primer problema no es ligar Sino no saber cuándo está ligando conmigo Hup, hup, hup Ha! 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 ¡Ahhh! 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 Ya, mi amor, pero yo te recuerdo que yo pesaba 160 y estoy en 110, ¿sabes? Me he quitado, me dio tú. Prácticamente. Vale, tengo que ir para el otro lado, sí o sí. Reconozco que cuando te empiezas a ver bien, no yo por X ni por X, sino... ¡Ven y que me desalo! ¡Qué susto me dio esta mierda! ¡Maricón! ¡Haz que sí calor de ondas! ¡Para bravas! vamos para acá loco, que puto susto, el sonido eh, que cual? vale ya, ya, lo único, que las tetas las sigo teniendo pero no pasa nada a ver, vale vale creo yo no, tengo que escalar por favor bueno, de hecho yo llegué a los cien kilos no, 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 no 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 ni me fijé pero sigo siendo animalista eh ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero, pero suba señora Ah, muy bien Hostia Pero lo hay, se había echado largo La bola china jugó, te cagas tú Si eres una marica como yo ¿Le está gustando el huevo? Bueno, yo no sé de qué están hablando Ah, vale, pero aquí es por donde vine Cuando me pase este, el siguiente va a ser La llamada de Cthulhu Pero cariño, yo esto después lo voy a resubir Igual no ahora, más tarde Pero lo puedes seguir viendo donde lo dejas Ah, bueno Hombre, la verdad es que la conversación no va a ser igual Eso es todo un hecho Señora, arrándame los huevos ¿Qué, qué, qué, qué coño, qué coño para qué fue? Ah, vale Vale, la bolita Bueno, baby En un momentito acabo de tener la perspectiva de Es la película de la Atlantida De Disney No Oh, baby Ah, vale No hay otra, pues no entiendo nada Como lo hago Oh, vale Justo es lo que acabo de descubrir Es que no sé si es un zorro o un perro, tío Porque parece que ladra Pero nunca he visto a un zorro ladrar La verdad Sí, no es muy complicado el juego de todas maneras Casi que es más complicado encontrar los secretitos Los coleccionables que tienen ¿Qué otra cosa? Voy a comprarle por la cara Vale, tres bolitas más ¿Será por aquí? Mierda Ya que esto no lo voy a tirar, ¿no? Oh, vale Y se quito a esta Y solo tengo polas, ¿no? Sí ¿Y esta qué hace? Muy guapo Entiendo yo Que esto es No te vayas, pelota No Vale No No ¡Gracias! No, porque no tengo una tercera ¿Ve? Está el muñequito roto ¡Oh! Vale, es una llave Ahora miro, a ver... Vale, no puedo coger otra porque no se me abre la puerta ¡Ah! ¡Ah! ¿Te refieres a esta, la que ya estaba aquí? Pero es que si quito esta se... Bueno, ya por cojones tengo que subir para arriba ¿Qué coño? ¿Se puede pasar el clip por aquí? ¡No! ¡Ah! No se ve tan más bajo todavía. Vale. Tengo que hacer otra vez el mismo puzzle. Tengo que hacer otra vez el mismo puzzle. Cogelo, señora. Cogela. Mira. Loco, el bugazo. Que no se me... Júrame que no, tí. Oh. Pero la otra desaparece, ¿no? Pero, si yo cojo esto... No, pero... Si yo cojo esto... La otra desaparece. ¿No son listas, niña? Si es verdad que había tres, pero es que si coges una, desaparece la otra ¿Cuál era la casubia? ¿Esta? Si Yo recuerdo que había un video más feo aquí, era mono, pero era feo Que es que tú lo ves y dices, hola princesa mono, ¿no? ¿Qué? ¿Es that you? Que por cierto, me tocó ver las pelis de la Sailor No me las he visto Si, lo tengo Bueno, es que por tenerlo, lo tengo en prácticamente casi todas las plataformas Lo que pasa es que como tengo la capturadora Y no tengo gráfica, es más viable Pero sí Ah, que si lo tengo enteros Lo tengo puesto como que todavía estoy en el... Lo tengo puesto como que todavía estoy jugando a Sailor Blade en vez del Rain, ¿te refieres a eso? Tío, pero es que tengo que cerrar el directo para después volver a abrirlo, me da una pereza Es una llorrada, pero... Ah, es que con el circuito... ¿Y cómo se hace eso? Eso... Soy nueva, ¿eh? Hay muchas cosas Desde el OBS ¿Really? ¿Cómo? Muy bien, por fin Te quedaste dentro del puto arco Que es lo que quería desde el principio Coño Es verdad, tú vas por la sombra No, capaz es lo que me dice No soy de la raíz, soy del... ¿Cómo se llama el barrio chungo este? De Las Palmas, que no me acuerdo Bueno, que todo el mundo dice que es un barrio chungo Porque el polígono lo tengo debajo de mi... Bueno, lo teníamos debajo de mi casa Y... No entiendes No, Ginamar no No me acuerdo cómo se llama Pero Ginamar no, ¿eh? Los 40 Si parece el nombre de una discoteca, tío Vale, tengo la llave Entiendo yo que es por aquí Oh, vale Hace falta dos Vale Oh, vale, 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 vale Vale, ya sé cómo es Vale, es que no lo sabía, Mary Ryan Oh, guay Pues ya lo tengo puesto Ahora Eh, ¿qué se me abrió? Gran duda Oh, coño, mira lo traía aquí, Mary A ver Oh, coño, ya Cogí el sellazo, miren ¿Ves otra imagen, un lado de la historia? Como que el rey es el niño y está como desolado, entiendo yo. Ah, yo ese digo es una cinemática. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, lo que pasa es que me trabo mucho con los puzles, hay cosas que las resuelvo super rápido, pero después hay otras en las que me trabo mucho. Es que abro mi primera impresión, si hemos abrado aquí. Si hemos hablado aquí de política de todo, ¿tú te crees? ¿tú te crees? ¿tú te crees de las impresiones mías? ¿y yo? Oh, vale, en la puerta. Espérate, ¿y esto que está aquí? ¡Anda, coño! Así, así soy yo, pero activa siempre. ¿Y esto? Real, me reí por la forma sobre todo, me parece tan surrealista. Oh, vale. ¿ Buenos días? No. ¡Va! El fucking tramo Señora, pero ¿a dónde es hoy? ¿Para dónde? Sí, tía. Pero espérate, ¿triángulo? ¿En serio? ¡Oh, para poder entrar dentro! ¿Y ese digo por qué me sale aquí el simbolito del triángulo? ¿Pero no acabo de pasar otra vez por el mismo sitio? Ah, ¿no? ¡Reina! ¡Premiere no salir! Vale, básicamente tengo que seguir. ¡Parece! ¡Parece, parece, parece! Tiene usted la mente muy preactiva hoy, ¿no? También. A ver... Es un puñetero laberinto, tío. Lefafafoforita. Lefafafoforita. ¿Talto? Estoy siguiendo. Vale, esto es si hubiera venido por otro lado. Entiendo yo. Lefafafoforita. Lefafafoforita. No, coño. Si me... Si casi que me alegro. Casi que es lo contrario. Esto está el coño del postureo. Pasa que nadie caga por fuera, coño. No, coño. Señora. Vale, básicamente creo que tengo que ir como iluminando todo hasta encontrar el sitio. Por el que subida. Tengo una gana, tío. Tiene gráfica para... Con unos amigos... Hacer roleplay. Pero roleplay de... Del que la gente se ría, ¿sabes? Del guarro, del sucio, del... Este. Sé que está bajando un montón el roleplay. A no ser que me esté diciendo abajo otra cosa. Porque me lo dijo además un amigo... Que ya no está tan... Como tan demandado. Tanta gente no lo ve tanto. Una lamparita. Oh, píralo aquí. Señora. Vale. Creo que ya por aquí... Debería tener un fondo. Es que parece que voy a subir, pero no. Acá, 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 mírala acá. Pero señora, por favor. Ubíquese. Vale, por aquí. Y creo que... Debería ya subir, creo. ¿En serio, tío? ¿Qué más me...? Pero... Mary. Sí, bueno. Eso es un hecho. Yo tengo que investigar porque yo no he mirado mucho roleplay. Entonces yo cuando me meta voy a ser como... Neo. Y me tendrán que explicar y todo lo para formar ya. Bueno, al final es hacer un show a nivel... Videojuegos, básicamente. Mira, debería, creo, de que es por aquí. Pero es que no puedo subir. Me ha matado. Como aquí, que morí. Ah, juraría que es por aquí. Dime que es por aquí, por favor. No, ¿por dónde? Dime que es por aquí. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, eso sí Las series 5000 son las La serie anterior De ellos Tienen cuatro modelos Nada más La 700, la 800 La 800 XT y la 900 A ver qué ley de inflación de precios Estás pagando 300 euros más Sí, lo único que creo que ellos Lo complicaron más Mira, voy a parar Buenas tardes Buenas tardes